bueno mi gente estamos aquí en derby line y le vamos a enseñar donde está el área limítrofe de eeuu canada yo estoy ahora mismo ahora mismo en eeuu si paso aquella línea que ustedes van allá donde está el stop sign ya es canada hacia aquel lado ok el día de hoy venimos a hacer un reencuentro familiar saluden un reencuentro familiar tenemos familia de aquel lado que tenemos tres años no lo vemos y aprovechamos esta área ya que ella no puede venir hacia acá ni nosotros hacia allá para vernos por lo menos de lejos esta es la única la única biblioteca en el mundo que que tiene que pertenece a dos países pertenece tanto a cánada como a eeuu no sé si es así pero eso fue lo que leí ya ustedes saben cánada eeuu no vamos a poder no vamos a poder entrar a la biblioteca como pueden apreciar hoy es domingo y pero ya está donde pueden ver 375 kilómetros desde new york hasta ver mont donde se encuentra este famoso destino muy visitado por muchas personas un pueblo bien tranquilo bien tranquilo se respira pasa aquí en verdad ah no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.